Muy buenas tardes amigos, soy Patricia Pérez con un boletín de noticias. Tengo una información preocupante. El subdirector del Hospital Metropolitano de Santiago, Héctor Sánchez Navarro, informó este jueves que colapsó la capacidad del área habilitada para atender a pacientes de COVID-19 en este centro de salud y dijo que están ocupadas las 84 camas comunes y 15 en la unidad de cuidados intensivos y los 10 ventiladores. Santiago es la tercera demarcación más afectada por el coronavirus con 3.104 casos confirmados y 111 fallecidos según las cifras oficiales. Estos detalles estarán ampliados esta noche en la emisión estelar de Noticentro. Les invitamos a que sean en sintonía con toda la programación de Telecentro Canal 13.